y me monte con anahisa me monte con san miguel de que me agua bendita porque hoy yo voy a beber que brujería saludos sinceramente lo ponemos en manos de Dios el que todo hace posible porque entendemos que nosotros los seres humanos tenemos sueños tenemos ilusiones, proyectos pero si antes no lo ponemos en las manos del creador no puede ser posible por primera vez en Estados Unidos específicamente en New York este artista hace un encuentro con ustedes, los miembros de la prensa que le damos formalmente la bienvenida de los diferentes medios de radio, televisión digital, amigos invitados especiales nos sentimos honrados con su presencia y su apoyo este artista que de una manera peculiar de una manera muy diríamos que típica dominicana ha podido trascender en playas extranjeras con su estilo, su forma y lo que le lleva directamente a su público que es la vida misma lo que hemos vivido y estamos viviendo la entusigracia del ser humano específicamente del dominicano hoy el mayor clásico es parte de Chico Mambo Promosio también le damos formalmente la bienvenida a New York, al artista porque a partir de hoy viernes 23 se inicia la gira la gira el Rubio York USA Tours 2016 que a partir de hoy 23 hasta el 23 de octubre ustedes van a ver y van a sentir que llegó un terremoto a New York llamado El Mayor un profesor con todo su arte y su música que a su público le espera Señoras buenas noches que bueno con su presencia acá para nosotros es un gran placer poder presentar a toda la presencia de acá de Nueva York este gran artista un muchacho que viene de un barrio y que ha podido decir si se puede si se puede pero de que manera y en tan corto tiempo para nosotros es más un orgullo una persona que viene desde abajo de abajo de abajo y que ha logrado tanto y su nombre donde crees con dominicano ya saben quien es el mayor el mayor clásico de los clásicos entonces en verdad para nosotros es un gran placer que ya aquí está por una parte de nuestro catálogo quisimos tener este encuentro especial con ustedes ya que la actividad también se ha identificado con todos ustedes por el apoyo que siempre le han dado de manera incondicional nada agradecido por toda la prensa que se dio a cita el día de hoy apoyando a lo que es el mayor clásico aquí en Estados Unidos los compañeros de Chico Mambo Rusi muy agradecido yo en lo personal porque sé por la lucha que hemos pasado por todos los trabajos que hemos pasado juntos para llegar a donde estamos hoy en día y también sé el apoyo que le ha dado cada uno de ustedes el mayor clásico esperemos que esto sea más exitosa como siempre lo hace la compañía de Chico Mambo Produce el mayor está aquí para dar el 100 el 100 de él como siempre lo hace Tarima y que esto sea el inicio de un gran éxito del mayor clásico aquí en esta nueva etapa en Estados Unidos vamos a recibir vamos a recibir el objetivo principal la estrella de la noche como todos ustedes han estado esperando desde temprano el artista el mayor clásico como todos ustedes casi que están aquí el mayor el mayor es un artista de mucha mucha demanda realmente realmente uno como vendedor si tú te llevas vendiéndolo sencillamente tú vas a explotar el artista y lo vas a quemar en la plaza totalmente porque la demanda siempre está gracias a Dios hay mucha mucha demanda nosotros hemos querido trabajar en esa parte para que el artista no esté tan saturado en la plaza porque aunque haya mucha demanda pero no podemos llevarlo de eso todos nosotros nos pusimos de acuerdo para mejorar esa parte de que la entrada no sea tan frecuente y también tratar de evitar la saturación o sea la ubicación ubicarlo bien y todo eso aparte de expandir realmente los artistas urbanos dominicanos ellos a través del tiempo ahí defendiendo la importancia de lo que es la expansión eso trae consigo muchísimas cosas como ok una música más depurada unos carreros más depurados inversión tal vez está visión y poco a poco a veces la gente quiere decir no porque que los bolicos señores porque los bolicos hicieron su fila o es que se nos estaba olvidando la historia de los bolicos no se nos puede olvidar estos muchachos tienen par de años en la palestra pública ah quieren decir no porque el género urbano 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 tiene 10 años ajá pero y el boom desde cuando o sea tenemos que ir a la realidad sin embargo este yo diría que el crecimiento haya sido demasiado fuerte señores este es un género que cuando se piensa en otro país y cambia en tal país en Colombia en Puerto Rico que hace música urbana si por acá habla la dominicana hay que hablar de ellos sea como sea así que esto se valora y realmente el mercado tiene una una demanda muy amplia en general del género yo con mi compañía por ejemplo tengo típico bachata salsa merengue y urbana imagínense la demanda anda por el 70% urbana ¿me entiendes? es una realidad es una combinación diría yo entre la pegada de estos muchachos el trabajo que te hacen que están haciendo lo ustedes encuentran cuando ellos lanzan por ejemplo un tema cuando una vez lanzan el video la la impresión que hacen en esos videos o sea todo es como cada detalle lo cuidan y quizás otros gente no lo están haciendo y por eso se ha grabado un poquito atrás pero ellos hacen inversiones que realmente el público dice oye me están haciendo buen trabajo y cada día van mejorando pero tenemos que darle tiempo es un proceso por ejemplo en esta ocasión el mayor estará haciendo estaremos haciendo un mediatur en todas las partes de Donnelly entiéndase Massachusetts Connecticut Provayan Pensilvania acá en Nueva York si la idea es que él tenga un acercamiento con esas estaciones largas que lo han apoyado siempre entonces yo por ejemplo he visitado a esos viajes de emisora y me dicen chicos increíble pero los artistas urbano dominicanos no vienen acá el dos días llevan un artista y ellos estaban así como en shock como que primera artista que viene aquí a esta emisora luego tienen años apoyándolo entonces a veces el artista o bueno yo no culparía al artista realmente yo culparía más al manejo porque piensan además vamos a vender al artista vamos a hacer dinero con el artista que es el objetivo de todo pero pero ok vamos a seguir siempre en el mismo círculo hay que para hacer un tour de eso si se va dinero hay que invertir un dinero yo sé ok pero hay que hacerlo este encuentro de defensa se lleva un dinero si pero hay que hacerlo hay que hacerlo hay que hacerlo no podemos seguir haciendo lo mismo todo el que ha seguido mi trabajo sabe que del día uno que yo empecé a trabajar en música urbana la música urbana yo puedo decir que empezó a respetarse acá porque la primera rueda de prensa de un artista urbano la hice yo la segunda, la tercera y la cuarta y todas las veces que están acá no me dejan mentir pero yo no tengo mente con eso porque yo entiendo que el género hay que cambiar o sea el concepto que la gente quiere tener ah pero los muchachos venían acá cuando somos en el mercado mayor ni pensaban de viajar para acá y me hacen los cuentos porque yo no vivía aquí que ellos vivían Cirilo según me cuento ustedes tienen muchos años acá que ellos vivían en en Laguna Show 1 en San Nicola algunos supuestamente dentro del comando y que y que bebiendo y que vamos a gozar y que vieron en Youtube y esos videos están en Youtube por eso cambió ya eso no es así entonces ellos vienen aquí a trabajar y a darle un buen show al público a darle buena música al público con el respeto que ellos se merecen pero todo ha sido un proceso y vamos a lograr mucho más créanme que sí es decir que realmente con con este nuevo comienzo hoy día yo y en lo que tienen que ver con el cooking acá en Estados Unidos lo bueno es que ellos tienen la visión y yo también es decir que yo pienso que vamos a lograr muchas cosas y para todo eso claro contamos con ustedes el artista va a entrar acá del 23 o sea de hoy hasta el 23 que no estuve son 30 días pero son 30 y 30 el tipo tiene 30 fiestas aquí le estamos en días o sea no estamos hechas o sea que o sea que e incluso incluso tuvimos que ponernos de acuerdo para en diciembre hacer parte de cositas exclusivas porque se quedaron muchos clientes entonces en verdad muchas veces se pueden hacer pero tú sabes bien hechas tanto Domingo New York tanto Domingo New York el que los siguen las redes por ejemplo sabe lo que está hablando pero vamos a dejar que sean ellos quienes den estos detalles ¿te parece? bueno seguimos gracias a Dios vinimos con una canción nueva lo cual se llama El Cagayol aquí en Nueva York la veo buen posicionada porque veo los videos que me mandan en Instagram y también veo los videos que le mandan al manager mío por WhatsApp este venimos con unos cuantos colores en lo cual yo introducí en esta canción que introducí primeramente Cagá segundo Palo y tercero en Bow que fue el color más diría yo el color el color más avanzativo del 2016 en lo que es la música urbana realmente en lo que en el promedio desde lo que va de año la música con el color más diferente vine yo gracias a Dios y la saqué en estos días llamada El Cagayol estamos trabajando con esa canción ahora venimos de promo parte de la gira ya que tenemos también rodando en la calle lo que es la canción llamada La Lingua los que han escuchado no saben de qué se trata y de lo que se dice estamos ya tenemos el video de El Cagayol en la mano estamos esperando unos cuantos días o una semana realmente para lanzarlo hacia el mercado a ver la situación que tiene por el público pero creo que si ya la canción fue aceptada me imagino que el video ya no me queme porque la canción ya la gente se la ha aprendido entonces hay muchos proyectos futurísticos en lo cual no quiero seguir dando detalles porque últimamente la música urbana se está manejando medio raro uno dice un video o cualquier cosa y ya una persona o un nuevo talento escucha la entrevista y pues bueno hace lo que tiene que hacer en el último entonces si vienen muchas cosas futurísticas de buen provecho esperemos de que este mes que yo esté aquí en Estados Unidos sea bien o así como los cuatro años que estimo viajando hacia acá y nada a gozar con el mayor clásico como yo chico llegó la felicidad movible como por ejemplo el mayor clásico ha dado cita y ha visitado Argentina Panamá Chile Costa Rica hemos ido a San Martín Turcos y Caipo Santoma Puerto Rico un sinnúmero de estado aquí en Estados Unidos que también hemos llevado la música a Haití en estos días que estamos organizando un concierto en la música pues bien la música urbana de eso se trata de que cada día sea negocio no solamente por nosotros sino para que los que vengan detrás sigan con la rutina con lo que ya con la puerta que nosotros ya brilla para que siga siendo negocio para los que estamos en la industria como por ejemplo Chicón Ovo Produce que la mano derecha quiere lo que es nosotros el industria de la música urbana en Estados Unidos Mayor tú has creado un ejemplo con un tapu que tú tienes tú podrías los miembros a los honorable miembros de la presa para mostrarles ahora la pregunta es que significa para ti realmente tener ese claro que sí el significado del tatuaje es ya que Chico Mamparo desde ahí y el manager mío tengo cuatro años viniendo de Estados Unidos gracias a Dios para dar un secreto de que una fiesta de aquí reemplaza hasta seis fiestas de allá entonces gracias a Dios me ha ido muy bien viajando de Estados Unidos y para un secreto de que yo soy una estrella aquí en Estados Unidos entonces yo siempre lo vi yo soy una estrella en Estados Unidos con la bandera y la estrella entonces mucha gente ha especulado ha especulado sobre eso no le ha dado detalles a nadie porque yo entiendo de que yo le dejo mucho respeto al público y a los medios de comunicación pero ya cuando yo me he contado así es un personal esa piel que está ahí es mía pero Dios entiende personalmente yo tengo una inquietud y es la siguiente que hará Chico Mambo que hará J. Joel que hará el equipo de trabajo del mayor clásico para que la música corra a países como lo que él dijo te digo lo siguiente a mí personalmente me da vergüenza cuando voy yo con una frase y con estrategia de montar show mundialmente y la gente me conoce con el Centroamericano con la Argentina gracias a ella tu forma parte de lo que es Centroamerica que hará Chico Mambo y el equipo de trabajo para que tu música trascienda esas fronteras en esta rica buena pregunta ok mira en una combinación de cosas ahorita mencionaba en esta parte donde yo decía primero dependemos en gran parte del artista porque no digo porque el artista en sus líricas no en la madre mayor sino en general a todos los artistas urbanos tienen que entender que hay ciertas líricas jergas que nosotros dominicanos somos quienes lo entendemos pero el colombiano mexicano colombiano realmente no lo entienden entonces por ese lado realmente tenemos que contar con el apoyo primero del artista la disposición y la visión número uno número dos los arreglos también obvio en Santo Domingo hay excelentes productores si están haciendo un trabajo uno ha pero el artista debe entender también bueno que nada más no en Santo Domingo que también hay excelentes productores en el mundo que yo sé que cuentan muchísimo dinero pero gracias a Dios ellos también están haciendo mucho dinero así que también pienso que puede ser un avance o combinando productores internacionales con los dominicanos porque tienen los colores tienen los trucos los muchachos entonces aparte de eso un asunto de combinación de inversión de parte de lo que es el artista y la empresa por ejemplo el caso de Estados Unidos donde quiere el mercado dominicano el mayor va y son fiestas exitosas incluso él ha ido a lugares por ejemplo donde no hay tanto dominicano y reventó la discoteca pero no era nada más de los dominicanos ¿tú me entiendes? es decir que ya hay un mexicano que te va a ir del Vogue que el DJ le pide del Vogue como el mayor ahí oye el mayor este es un muchacho dominicano el mayor ¿tú me entiendes? entonces se va logrando pero es un proceso entonces recuerda que si por ejemplo en mi caso yo como su representante acá yo tengo que ver solamente en los Estados Unidos entonces el artista si hace impresión en Centro y Sudamérica el mercado acá por ejemplo se va a poner Queens que hay muchísimos colombianos pero si en Colombia se hizo un trabajo una impresión y el tipo está pegado allá cuando él viene aquí a Queens ya tiene el colombiano también inscritido en Venezuela el venezolano y el dominicano puede dejar la gente afuera ¿tú me entiendes? pero aún así sin embargo solamente con el grupo dominicano hay unos más que otros artistas eh público centroamericano desde que viene toda la discoteca cada vez que viene aquí cada vez que viene aquí ¿qué tiempo tú crees que dure reventando? porque tú hablabas de la saturación ahorita o sea yo cuento con un público dominicano pero cuando en el caso mío en el área actual estatal ya cinco discotecas me ven a mí un show ¿tú crees que van a coger cinco más? entiendo que no entiendo que yo tengo que reinventarme por eso por eso es por eso es que el artista en tu caso tú estás aquí local el artista viene aquí cada seis, siete meses pero cada vez que él viene como ahora por ejemplo el tipo de entrando pero con dos temas pegados o sea va con un repertorio de 15, 20 temas que la gente conoce tiene en este caso todos los indios la lengua pegada él sabe que tiene que mantenerse trabajando constantemente pero para el otro avance hay que hacer lo que usted decía ahorita hay que hacerlo efectivamente lo necesitamos claro que sí Joel a ver que hay algo ahí Joel Mariachi como tú sabrás en el negocio de la música tal como lleva con el nombre negocio de la música los mercados se abren los mercados tú lo estudias dicen bueno yo quiero implantar mi negocio en el tipo de mercado y tú me das por ahí cada país tiene una forma diferente de trabajar como por ejemplo en Cochicomango cada país tiene una agenda diferente pero nosotros ya tenemos una estrategia nosotros como proyecto del medio clásico para internacionalizar al mayor en Sudamérica y tenemos también una inversión que poner en ese mercado para que la cosa funcione pero el mayor como artista también tiene unos tipos de género unos tipos de estrategias de sonido y colores para poder llegar a ese público eso es todo lo que queremos tomando en cuenta de que también hay veces hay personas que dentro de el camino tan grande que es la música urbana cuando tú emprendes uno va conociendo conexiones conexiones que una conexión te va a llevar a un país te va a presentar a tal gente y esa gente te llega a lograr otro objetivo y etc. etc. pero también en el camino hay mucha gente que tú sabes que para todo hay que hacer una inversión para todo un mercado tienes que hacer una inversión una vez yo quise salir a emprender a Miami de Miami para que rebotara a Ecuador y eso sí y tú sabes a cuántas emisoras me llevaron me llevaron a 8 emisoras pero las 8 emisoras tú sabes cómo eran que eran a él y me engañaron con el líder entonces de ahí para allá yo comprendí que tengo que más o menos manejarme y dar con la conexión que es y la persona que es real porque a veces la persona puede que sepa pero todo el que quiera abrir un mercado porque entiende que nosotros los dominicanos le pide dinero para adelantar entonces con la mala experiencia ya que nosotros hemos tenido no creo que ese día sea tan fácil tenemos que seguir trabajando y conociendo la persona que es realmente bien Barbarita de los dueños del circo entre las calles señor George hace su pregunta un aplauso María H y no me sabote bueno realmente todos conocemos la trayectoria y el hombre salido de mi barrio que lo vi quiere ser como artista como ser humano y ya como te digo es más preguntarle más de lo mismo ya todos sabemos del negocio internacional no solamente local sino ya que es una artista que tiene que manejarse a nivel internacional pero mi pregunta es combinado dos dos preguntas en una misma zona para que más o menos en una misma zona dos preguntas en una misma zona esos son trucos variantes vi un video radialmente en la República Dominicana que tuve hecho la fase con un antiguo colega tuyo del género urbano tu lo mandaste a la pegada como decían otros países y tú anteriormente él iba a traer él tenía un problema que lo habían puesto a cabarrero y tú lo apoyabas que pasó con esa relación todos sabemos que no entablar más esa relación con él y la segunda es si tú sueñas alguna vez en tu vida con pisar un escenario internacional en unos premios internacionales mira este ese sueño diría yo que de todo artista todo artista sueña con pisar un escenario internacional hasta los que están en Colombia yo iba a decir esa gente soñaron pisar escenarios porque te aseguro que ellos veían televisión antes de pegarse veían la veían como decimos en Santo Domingo esos tigres ranqueados en esos escenarios bien peinaditos bien arregladitos y se siente como decimos bacano y bien de verdad que sí pero ahora por la otra pregunta que tengo que decir mira lo de esas personas que tú estabas diciendo y yo realmente nunca ha habido como una amistad realmente nunca ha habido amistad no somos amigos no nos saludamos pero tampoco somos enemigos entendemos que tenemos una indiferencia dentro de un negocio en lo cual tenemos que tener una soga con dos personas empujando de que jalo para allá y tú te caíste o yo conmigo que tú te caíste si yo jale para allá y tú te caíste entonces estamos así estamos estirijadas no hay ningún tipo de relación de amistad este no 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 urbano, se está hablando realmente de la persona que tú dijiste y yo, el que soy el único que está dando la pregunta en el género urbano si hay unión, lo que pasa es que como dicen, cada cabe su mundo todo el mundo tiene sus ideales diferentes entonces en lo que otra persona está pensando, si quiere hacer algo contigo, tú abucas la forma de cómo hacer dinero y sacar cuarto, es lo que yo está pensando porque el tiempo es corto y tú tienes que aprovecharlo, es como dicen todo el mundo tiene que aprovechar su momento cuando llega su pegada ¿entiendes? bien, saludo mi pregunta mayor, repatizando un poquito más en lo que estábamos hablando hace un segundo de la expansión y cómo limpiar la límica para lograr otros escenarios internacionales mi pregunta es, ¿cómo piensa el mayor manejar esa parte de quizá limpiar la límica un poco más, que sea más intentible para otras personas de otros países sin perder la esencia de lo que te llevó a donde estás hoy en día? sin perder la esencia porque ese no lo alcanza yo diría que normal porque gracias a Dios me he catalogizado como un artista versátil, en lo cual yo puedo soltar un rap un trap, el go, merengue, salsa he hecho y me ha resultado gracias a Dios, he tenido muy bueno porque siempre mantengo mi esencia y mi color para yo lograr esa magnitud que realmente tú me estás diciendo yo poder hacer una de mi esencia y hacer otra para trabajar fuera del país porque no es obligado a trabajar en el país si yo quiero ser internacional no me he obligado que yo quiero que cobrara directamente desde Santo Domingo yo puedo ir a pautarlo a Colombia y quedarme con mi material en Santo Domingo y en Estados Unidos y no da para Colombia con el material que yo entiendo que es para decirlo Chico Mambo Promotions